Música Primero, una consideración respecto de De la pretensión del texto A mí nunca se me hubiera ocurrido Honestamente Escribir sobre florecimiento humano Nunca jamás ¿Cómo es el cuento? Se acercó un día Sebastián Landon y me dijo Morris me pidió que escribamos Un artículo de florecimiento humano Como suele ocurrir en muchos de estos casos Te invitan a pensar un tema Y uno lo hace Debo confesar que Resultó un poco desesperante Porque según pasaban los días No encontraba qué decir de esto ¿Qué se puede decir del florecimiento humano? Que biológicamente Todos los seres vivos tienen Etapa de florecimiento y que luego fenecen Y en qué se puede ser original al respecto En nada Sí había leído alguna de esas Schopenhauer No es que sea parecido Pero al fin del día El tipo está preocupado por algunas cosas De índole similar Y me gustó el modo en que las trata Aunque no las compartiera enteramente Pero bueno Puesto a pensar en el tema Un día Asumí el fracaso de la empresa Y dije no, no hay nada que uno pueda decir Del florecimiento humano Salvo Apelando a la forma que Hayek y otros pensadores usan Para hablar de lo que no saben Que es el concepto negativo Bueno Eso es hayekiano Supongo que Previamente Popperiano Pero Si uno no No puede definir Lo que es oscuro Dice que es algo que le falta claridad Y si uno No sabe definir Lo que es la paz Dice bueno Es un lugar donde la gente no se pelea Y si uno define la libertad Dice bueno Es donde no hay coerción Hasta la libertad Se ha definido De manera negativa Y positiva Creo yo Haciendo una Ligera malversación De Del célebre Paper de Constant Que hablaba de la libertad De los antiguos Y de la libertad De los modernos Muy sesudo Paper para mi Muy sesudo Análisis Con raíces Históricas Y un estudio De la historia Muy muy profundo Lo de Isaías Berlín No es que no me merezca Respeto Pero me parece Una gran provocación A partir de una gran Sobresimplificación No me parece igual Lo de Berlín Que lo de Constant Lo de Constant Explica mucho Lo de Berlín Provoca mucho Y entonces Si hay un concepto Negativo Y un concepto Positivo De la libertad Según Berlín Tiene que haber Por supuesto Un concepto negativo De la justicia Y un concepto Positivo De la justicia Y al fin del día Cuando empezamos A cargar De contenido La formulación Positiva De algo Es que empezamos A tropezarnos Con las dificultades Para terminar De definirla Porque Somos muy Pretenciosos En este esquema De pensamiento Es donde yo Me sentí Más cómodo Para meter El asunto Del florecimiento No explicando Por qué Las personas Florecen Si es que La metáfora Es válida O por qué Los jardines Florecen Que de hecho Florecen De distintas formas Sino mucho más Preocupado De entender Por qué Se marchitan O por qué No florecen Y por qué esto Bueno Por prudencia Por qué esto Por sentirme Totalmente incapaz De definir Un asunto Tan vasto Tan complejo Tan Ondulante Y tortuoso Como el florecimiento Humano Que debe dar Seguramente En cada lectura Espacio a una posición Distinta Que significa Florecer Que se yo Tengo más claro Creo Saber lo que Significa marchitarse Ahora He hecho esta Primera advertencia Que a mí me parece Capital O sea Acaso lo más importante Del artículo Sea para mí El modo de haberme Desembarazado Del artículo ¿Cómo te salís De esto? Planteándolo de una manera En donde no tengas que decir Lo que no querés decir Y no sepas decir Y solo diciendo Lo poco que Sentís que Podés decir Porque estás seguro De eso O sentís que Estás parado Sobre tierra firme El ejercicio De lo negativo Y lo negativo Lo negativo Y lo positivo Me parece Súper atractivo Porque Se puede aplicar A cualquier Definición Alguna vez Hice el El ejercicio De imaginar Cómo sería La amistad En sentido Positivo Y en sentido Negativo Entonces me ayudé Por las muletas Que Que Berlín Plantea Dice Le tenés que agregar La preposición De O para Entonces cuando es Libertad para Es para conseguir Algo Y cuando es De Es de decir No Tengo libertad De decir no Cuando me invitan A algo O tengo libertad Para conseguir Algo Si tengo los Recursos Uno tiene Finalidad El otro No lo tiene Uno está cargado De contenido Conceptual El otro No está cargado Está vacío De contenido Conceptual Entonces A mí se me antojó Decir que la libertad Positiva Es analogable A la amistad Positiva Cuando uno Define a los amigos Para Tomar cerveza Para Tal cosa Le tiene que meter Finalidad Y que sería La libertad Negativa Bueno Lo que En mi país Llamamos Amigos de Fierro Esos que están No para nada Sino Porque hacen falta Que estén Entonces No es lo mismo Decir un montón De cosas De algo Que no poder Decir nada De algo Salvo lo que Ese algo No es O lo que Hace que Ese algo No sea Entonces Mi pretensión En el artículo Fue esa No pasarme de listo Y no decir nada De florecimiento Porque no sé Qué es Empíricamente Si tengo Si tengo Una idea Vaga De lo que Es florecer Y estoy Remitiéndome A la persona O a mi propia Experiencia personal Y me parece Que la única La única Señal De florecimiento Uno la encuentra En el espejo Retrovisor O sea Uno se va Dando cuenta Del florecimiento Solo cuando Mira por el Retrovisor Entonces Por eso Es que es tan Difícil Plantearlo De manera Positiva Es decir ¿A dónde Tenemos que ir Para florecer? Qué sé yo Pero cuando Uno mira Para el Retrovisor Se da cuenta Que todo Lo transcurrido Tuvo sentido O no Tuvo sentido Y entonces Es muy difícil Asociar el concepto De florecimiento A otra cosa Que no sea El sentido De la vida Lo cual Es un asunto Muy delicado Para conversar Livianamente Si se puede Conversar Muy amigablemente Si se puede Conversar Muy en confianza Si se puede Conversar Desprejuiciadamente Con amigos Pero A ver Pretender Escribir Algo de esto Que tenga Alguna clave Filosófica Para entender El sentido Último De la vida Bueno Dejémosle eso A tipo De la talla De un amuno No me pidan A mí Que escriba Artículo De eso No puedo Pero si puedo Decir Qué cosas Malogran El florecimiento Y entonces Ahí es más fácil Porque vos Te ubicás En un contexto En donde En general A algunas personas Les es más difícil Florecer O Te involucrás Ya más Psicológicamente En algunas Restricciones Que no son externas Sino internas Que para mí Hacen que el individuo Tampoco florezca Se malogra Dentro del huevo O se malogra Al navegar Mar adentro Y de eso Se trata El artículo Y creo que Lo único Que pretende Decir Es eso Porque Las personas Se malogran Hablar Del sentido De la vida No necesita No necesita O no necesariamente Significa Hablar Del recorrido De la vida Entonces Eso es más fácil Porque todos Vamos dejando Alguna huella En alguna dirección Todos vamos Haciendo algo Y aún quedándonos Quietos Las cosas Nos pasan Por al lado O sea que Algunas sombras Siempre hay De lo que uno hace Y algún Haz de luz Hay proyectado Desde donde uno viene O sea que El recorrido Vital Es más fácil De ver Lo que es más difícil Es juzgarlo Pero el recorrido Vital es más fácil De ver En una trayectoria Empieza cuando somos chiquitos Y empieza la familia Y en casi todos los casos Es así Sea La familia Más tradicional O menos Con más hermanos O menos Con padres más grandes O más jóvenes Siendo huérfanos De alguno de ellos O de los dos Criados por la abuela Porque La familia es un seno De amor Es un lugar calentito No sé por qué A mí se me antoja Que Que ahí En los primeros años De la vida De las personas Y no es que me guste Freud Pero en los primeros años Pasan dos cosas O tomamos suficiente leche Para cablear el cerebro Que eso es una cuestión Casi No sé Biológica Mecánica O qué Y recibimos O no suficiente amor Para forjar Alguna autoestima No soy psicólogo Nunca estudié demasiado esto Tampoco nunca fui un psicólogo Pero a mí se me hace Que Las dos cosas que pasan En la familia Que Velan por tu alimentación Y por tu alimento espiritual Entonces en esa casita O en esa cajita O en ese útero O en esa cuna Existe un solo riesgo Cuál sería Que nos quedemos cortos O nos pasemos de largo No sé si es una cuestión De prudencia Soy padre Pero no voy a explicar Cómo se tiene que ser padre Mucho menos madre Pero Si se me antoja Que si te quedas corto Tenés más probabilidades De que La insuficiencia Repercuta sobre el niño Igual que si le falta leche No va a tener Todos los muñequitos En la cabeza No va a tener Todos los jugadores Si le falta amor Se me antoja que No es que lo pueda Rehacer su vida Para otro lado O no buscarlo En otras partes Pero ahí me parece Que falta algo Y si te pasas de largo Eso sí me parece Mucho más preocupante Una educación Consentida Malogra a las personas Es decir En la casa Se prepara el niño Para que socialice Para que salga Fuera de la casa Para que interactúe Con otra gente Que no son Ni los padres Ni los hermanos Ni la abuela Que todo el tiempo Lo adulan Ni la madre Que todo el tiempo Lo va a proteger Ni los hermanos Que interactúan De una manera franca Cuando sale afuera Empieza a recorrer El camino De La sociabilización La Oikeyosi Se va encontrando Con compañeros de la escuela Con vecinos Con gente del trabajo Hacia amigos Otros no Y empieza a funcionar De otra manera Porque las reglas Que rigen la vida De la sociedad No son las mismas Que las que se Plantean dentro De una familia Son dos organizaciones Distintas La familia Es una organización cerrada La sociedad Es un orden Y las reglas De justicia De un orden Las reglas morales Universales De justicia De un orden Básicamente Lo que inspiran El respeto Dentro de la familia No Dentro de la familia Lo que manda Es el amor La lealtad La solidaridad No son los mismos valores En un grupo chico Que en una sociedad abierta Son criterios De justicia Muy diferentes Porque es probable Imaginar Una cierta finalidad Común En un grupo pequeño Compartida por todos Y es imposible Imaginar Una finalidad común En un orden abierto A mi manera de ver Imposible Entonces La regla de justicia Tiene que ser distinta Probablemente La familia La justicia Esté supeditada Al bien Y esto que voy a decir Puede ser muy provocativo En el orden social Las distintas ideas De bien Van a estar abiertas En competencia Supeditadas A una Más Un paraguas Más abracativo Que la idea Moral de justicia Son dos ámbitos Muy distintos Muy distintos Entonces uno florece Adentro de la familia Pero preparándose Para florecer Dentro de un orden O continuar Con su propia floración Si es que usamos Esa metáfora Pero el orden A su vez Será capaz De florecer Fruto De esas interrelaciones Humanas De cómo se den De cómo se acentúen De cómo se reiteren Y de cómo se regularicen Porque al fin del día Las reglas De un orden Llevan en su panza Un valor protegido Todas las reglas Llevan en su panza Un valor protegido Por eso la regla Defiende el valor Y premia Y castiga El que cumple la regla Recibe premio El que la desobedece Castiga Esa es la naturaleza De la regla Que es proteger El valor que tiene La panza Y la regla De un orden social Abierto Extenso Inclusivo Y diverso Que son Las reglas Del orden social De la modernidad Son distintas Que las reglas De los grupos Más cerrados Y está bien Que así sea Por múltiples razones Porque así se da Porque así Corresponde Porque así conviene No importa En la sociedad abierta Mandan los resultados En las sociedades cerradas Mandan los méritos Esto es una provocación Así que si van tomando Notas de todas las cosas Que luego quieran Criticar o rebatir Nos va a dar Un buen espacio Un buen marco Para pensar juntos Sobre un tema Que para mí Es muy difícil Entonces el chico Entra a la escuela De la vida Socializa Saliendo de la familia Y ahí entonces Va a tropezar Con su comunidad Porque no es individuo Solo Sino que es individuo Dentro de otro grupo De individuos Y va a encontrar Que hay reglas Preestablecidas Y va A tratar de adaptarse A eso mismo Para entrar en armonía Con ese orden social Y ese ejercicio De permanente adaptación Lo va a ir forjando Por supuesto En su carácter Y en el reconocimiento De cuáles son Sus inteligencias Cuáles son sus mejores habilidades Cuáles son sus capacidades Y hasta dónde Puede Por sí solo Soñar con una vida Más plena O menos plena Más grande O menos grande O lo que fuera Ese ejercicio De la socialización Es imprescindible Las personas Básicamente Se modelan En la sociedad O terminan De hacer La sintonía fina Porque Lo más importante Para mí Pasó antes En la familia No quiere decir No quiere decir Que no haya etapas Que vengan En reemplazo De las anteriores Cuando hubo déficit Siempre Se tratan De ir cancelando Esos déficits A medida que uno va aprendiendo Ok Planteado esto Entonces El artículo dice Mira La casa Vas a florecer De una manera Y como en una pequeña plantita Lo hacen en una maceta Y después Te trasplantarán A una maceta Más grande Que se yo Y por supuesto Ahí también Hay organizaciones Como la familia Que son secundarias Como la escuela De club Que es donde Todos nosotros Supongo hicimos Una parte de nuestra vida También la facultad Y también Es el trabajo Es decir Nos desenvolvemos Adentro de organizaciones Ok ¿Y qué puedo decir de esto? Que Con respecto al orden Yo creo que Es mucho más difícil Para Que las personas florezcan O el orden florezca En caso de que no existan Esas reglas universales Que son morales Que Abren más grado de libertad Muy difícil O más difícil Que la gente Florezca Y saque De dentro suyo Lo mejor de sí Adquiera lo mejor El color Y lo mejor El perfume Si no hay libertad Entonces ahí Para mí Ya el artículo Encuentra un punto Que Que es asertivo En un orden De libertad Para la mayoría De la gente Es más difícil Florecer Por supuesto Que habrá quienes Tengan un temperamento Especial Y frente a la adversidad Florezcan mucho más Porque siempre los hay Pero a mí Se me antoja Que no son los más Son los menos Las personas Que tienen desafío Paredes muy altas En general Se acomodan Dentro de esas paredes Tienen que tener Un temperamento Muy 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 especial Para superar Adversidades Muy fuertes Si la pendiente Es suave Todas las transitamos Sin problema Cuando estás pensando En subirte A la concagua Al Himalaya Necesitas un alpinista Es decir Un temperamento Muy especial Si no No podés Entonces En términos generales Un orden sin libertad Funcionalmente Va malogrando a la gente Porque un orden sin libertad Básicamente Un orden sin justicia La libertad y la justicia Son dos caras De la misma moneda Entonces un orden Que va cerrando El orden de libertad Es que va definiendo Una norma de justicia Que presume De finalidades comunes Muy marcadas Necesariamente compartidas Y por eso Se extingue el orden de libertad Porque vos no podés Ensayar tu vida A riesgo propio Y con tu propio plan felicitario Y haciéndote responsable De lo tuyo Siempre estás Enganchado A la suerte De la manada Del colectivo O del grupo Que te impuso Una finalidad común Entonces un orden Vuelvo a insistir Con menos grado de libertad Es un orden Que quiere Resultados colectivos Compartidos Y eso Reemplaza La responsabilidad individual Por una responsabilidad Solidaria Y si vos no estás A gusto con ese orden Básicamente Te sentís oprimido O sentís toda la externalidad Negativa Que el orden Te tira encima Y ahí quedan Dos opciones O te vas esquivando Por los costados Por los meandros Por los mercados negros Te vas saliendo De esa regla Que te asfixia O sos funcionar A la regla Y ese es el problema De la mayoría De estas cuestiones Difícil florecer En entornos difíciles Porque terminás Siendo funcionar A la regla Salvo que tenga Un temperamento Muy especial Hasta ahí tampoco Me parece que esté diciendo Nada que todos No podamos discutir O compartir Pero La otra cosa Que sí me parece Más importante Es la de los individuos Que con independencia Lo que pasa En el orden social O sea en ese lugar Donde las personas Intercambian Toda clase de relaciones Están impedidos De florecer Pero Por una campana De vidrio Que está puesta Del lado de adentro No es que estamos Como una rata De laboratorio Abajo de una campana De vidrio Sino que la campana De vidrio No se va Porque está adentro No se ve Y me parece Y me parece que esa campana De vidrio Son los Los tres o cuatro Sentimientos Que impiden Que la persona Florezca Y ahí sí Creo estar cierto En eso El miedo Impide florecer La envidia Impide florecer La arrogancia Impide florecer Y el odio Impide florecer Es decir Ahí Directamente No saliste De la gatera Todos los caballos Largaron Te quedaste Adentro de la jaula A lo que sumo Ese quinto ingrediente Que es La desgracia De ser educado En un espacio De máximo consentimiento Eso a mí me parece Que es el peor favor Que se puede hacer A los chicos Porque Al fin del día Los incentivos Son a A bajar Su responsabilidad Individual Y Y a ponerse Proactivos Para tratar De interactuar Socialmente Dentro de reglas justas Entonces Un entorno Donde al chico Lo hacen ser niño Toda la vida Ser inmaduro Toda la vida Entonces Ese no puede madurar Ese no puede florecer ¿Cómo se educa Un niño Para que florezca? Bueno Tampoco voy a dar clase De eso No se me antoja Pero No se me antoja ¿Cómo? No se me antoja No puedo Pero A mi se me ocurre Que La educación De los chicos Es a base De ejemplaridades No de No es lecto interpretativa Yo tengo una Una suerte De aprehensión Disculpa por lo que voy a decir Pero La oportunidad De hablar Es la oportunidad De provocar ¿No? Yo tengo una Suerte de aprehensión Por todo ese Universo de gente Que con buenas razones Intenta Resolver todo Desde lo conceptual Para mi No hay vida Sin experiencia Y no hay vida Sin sentimientos No hay Tengo mucha Precaución De De las formas Lecto interpretativas Probablemente Por una incapacidad Propia ¿No? Yo no entiendo Las novelas Y no entiendo La literatura ¿Y por qué? Porque no la entiendo O sea Un reconocimiento Introspectivo Personal Y no es que no haya intentos Leí tres veces El Quijote Enseguida Leí toda la obra De Borges Muchas veces Nunca entendí nada No estoy orgulloso Ni nada Tendría que estar triste Pero tampoco sé Lo que me pierdo Lo único que veo Es que todo el mundo Disfruta eso enormemente Y yo no entiendo Nada Es un lack Una ausencia Una carencia ¿Qué va a ser? Todos tenemos Algunas cosas Y nos faltan otras En el chip Ese chip No me lo pusieron Cuando nací No sé No lo tengo Entonces Esa sugerencia De aprender A través de la novela Y a través Del libro de texto A mí no Nunca me vino La verdad No es mi modo Probablemente Sea ridículo Mi modo Es decir Me arreglo Con las armas Que tengo Nunca me vino Mi sensación Es que Las ideas No alcanzan Para explicar el mundo Y sobre todo Para vivirlo A mí me parece Las ideas Son del mundo De los intelectuales Me parece Que los valores Son del mundo De las personas Y los valores Son ideas Pero encarnadas En el corazón Y no es igual O sea Un valor Es una idea Que merece Ser vivida Por el que la siente Si no Es la mitad De las cosas No sé Por qué Me resulta Insulso Discutir Un montón De cosas Entre gente Que no estaría dispuesto A nunca hacer eso Que discute ¿Para qué discutimos? Si el hombre Es básicamente Un ser de acción Si la vida Es básicamente Pasión y acción Y por supuesto Que aparecen Los contemplativos Y me dicen No, no, no El disfrute De contemplar ¿Qué? Bueno, no sé Será que yo no lo tengo Entonces digo Ya para ir redondeando La provocación Que estoy haciendo Es Solo con ejemplaridad Se puede Ensayar algo Sobre Los más chiquitos Y no es que uno Se preocupe Por los más chiquitos Por lo que Porque viene a salvar El mundo Esa idea De pinky cerebro A mí nunca Me resultó atractiva Yo no creo En los héroes Y tampoco En la super épica Aunque existen Pero no en los héroes Como motorizadores De cambios trascendentales Será por eso Que tampoco Me gustan las películas Solo me gusta La gente Mediocre Porque es con la que Interactuó Y de la que aprendo Entonces La educación Es básicamente Ejemplaridades Y el aprendizaje Luego es estrictamente Personalísimo Perdón Pero tampoco creo Que los profesores Enseñemos nada Son muchas provocaciones Juntas No sé por qué Para qué me mandaron A escribir de esto Porque si al fin de cuentas Sos profesor Y crees que no enseñás Todo lo que lees Te parece que no sirve Si para qué te mandan A hablar de florecimiento Yo las mayores Enseñanzas Que recibí Fueron ejemplos De gentes Y no puede no ser Autorreferencial Porque no sé qué escribir Tengo que ser un genio Para escribir De florecimiento Bueno No lo soy No soy un filósofo Tampoco En la ejemplaridad Para mí está el vehículo Para contagiar No solo la idea Sino El valor que se le da A la idea Entonces Si vos sembras Miedo Odio Envidia O arrogancia Malograste la persona No encontré más Pensé más Pensé muchas más También en honor A ser breve Hay que tratar De ser estricto Y encontrar Las que más definan Yo busqué esas cuatro Puede haber mil Y puede haber mejores que esas Para mí son miedo Odio Envidia Y arrogancia Más ese aditamento De una educación Deformada En que no está Hecha para la responsabilidad Y para la libertad Sino para que O sea es un timorato Para que tomes ventaja Del resto O sea para ser un pregador O un bobo Y eso malogra A la gente Ahora Un minuto después Como el resultado Del orden Es la interacción De las personas Si esas personas Se animan A A defender Tales valores O sea La libertad O determinada regla De la justicia El orden Por sí solo Va a florecer Y ahí la explicación Es más fácil Y está mucho mejor Lograda En todos lados Es decir Entre gente mediocre Imperfecta Que no va sola A ningún lado Y que es pobre De toda pobreza Vos generás Un orden de conocimiento Enorme Del mercado De las ideas Y un orden De riqueza enorme Del mercado De los bienes Y eso está demostrado Ahí no tengo que demostrar nada O sea Donde hay catalaxia Un montón de mediocres Nos valemos De lo que todos los otros Nos intercambian Y entonces Cuanto más extenso El orden Más rico es Porque es extenso Abierto Diverso Inclusivo Y a mí me parece Que esas cuatro palabras Son claves ¿Qué es no ser arrogante? Para decir algo De las cuatro cosas Que me gustaría Discutir Para tomar nota De lo que ustedes piensan Ser arrogante Es no sentirse un marginal ¿Y qué es un marginal? Bueno, en economía Sabemos lo que es un marginal Porque estudiamos todo el tiempo Lo que es un jugador marginal Pero en términos sociales Un marginal Parece una persona Que está en el límite Que está agarrado Con las uñas Del orden Y por caerse Y hay cierta Cierto desdén Para con el marginal Si es un marginal Bueno, mi punto es Todos somos marginales Porque en el orden De cooperación En el que vivimos Todos somos 99 9 inútiles Para casi todo Empiezo por mí ¿Inútil para qué? Para cocinar No sé Para manejar aviones No sé Para manejar autos No sé Para hacer cardiovasculares No sé Para fabricar remedios No sé Para entender el celular No sé Para entender la inteligencia artificial No sé Para hacer cerveza en mi casa No sé Bueno, al final del día Yo me di cuenta Que este orden Florece en la medida De que permite A los idiotas como yo Con una sola neurona Ganarse la vida Muy dignamente Entonces Si no te das cuenta de eso Y sos pagado de sí Porque tenés una neurona Que te funciona Difícilmente va a entretener Y difícilmente vas a aprender De todo lo otro Y bueno, no me hace falta aprender Porque el mercado Yo intercambio Con lo que hago Cobro lo que tengo que ganar Con lo que gano Compro lo que tengo que comprar Se terminó Bueno, serás un ignorante En toda la vida Por ahí rico Pero ignorante Total, el mercado Es exitocrático No meritocrático Pero la arrogancia Es Es el mayor factor de ignorancia O sea Si las ideologías Son la mortaja De las ideas Porque las cierran Porque las encarcelan Porque las Las meten como un candado Bueno La arrogancia es Es el final del diálogo Entonces ese tipo Puede transitoriamente Hacer algunos intercambios Con adulones Que lo aplauden Pero ni bien pierda el éxito Ese tipo se deporona Probablemente vacío Por dentro también No lo sé El miedo Es otra cosa Crucial Crucial Hay que aprender a educar A la gente para el miedo Porque la vida es mar abierta Esto sí tengo convicción Porque me acuerdo Me acuerdo perfectamente Cuando era chiquito Mi mamá me andaba a hacer judo Me andaba a hacer judo Porque decía Bueno Es el arte marcial Que menos necesita de la vista Porque vos Haces judo Con el cuerpo del otro Entonces si lográs Hacer una zona de contacto No sé si alguno Practico judo Puedes hacer judo Oscuras Es más difícil hacer Taekwondo O tirar patadas Porque necesitas Noción de la distancia Pero en el judo Que es cuerpo a cuerpo Aun siendo chiquito Vos podés Valerte De la fuerza del otro Y defenderte Pero para hacer judo Tenía que ir a un club Que me quedaba No sé Como a 25 cuadras De mi casa Y yo tenía 6 años Y ahora no veo casi nada Pero cuando tenía 6 años Tampoco veía casi nada Así que no cambió mucho El cuento Solo que ahora Los ojos están más viejos Y mi mamá me dijo Bueno ya te llevé Varias veces Hoy te vas solo al club ¿Cómo voy a ir solo? Si te vas ahí a la esquina Te paras Va a venir el ómnibus El ómnibus que pasa por acá Va derecho Y te va a dejar en el club Y le digo ¿Cómo me voy a dar cuenta Cuando está en el club? Y porque son unas 25 cuadras Y si no las puedo contar Bueno hay un parque grande Después de estar en el club Bueno pero si no me doy cuenta Que hay un parque grande Bueno si te bajás muy lejos Tenés que volver Si te bajás antes Tienes que caminar Yo no recuerdo Un momento de más miedo De nada Tenés que subirme a un colectivo Primero detectarlo por el ruido Subirme Y preguntarle si iba derecho A este club Y le podía decir al tipo Con mucha vergüenza Avísenme cuando llegue al club O tratar de hacer ejercicio Y adivinar dónde estaba el club Eso es lo que tenía que hacer Bueno la primera vez Me costó mucho La segunda menos La tercera menos Y yo estoy seguro Que si no hubiera hecho ese ejercicio No me subiría a un avión Para irme a Alemania solo Digo que A Berlín Que te agarra un cólico Renal en un avión No lo haría Porque le perdí el miedo Al colectivo Y me subaba al avión Entonces eso Digo La persona con miedo No puede ir a ningún lado Te paraliza El tema logra Si el florecimiento Ir para adelante Sacar de vos Lo mejor que tenés O lo más que podés Viendo Te paraliza La envidia te paraliza Porque la envidia Es mirar por el Por el rabillo del ojo Estar pendiente De lo que hace el de al lado O sea El tipo envidioso No puede mirar para adelante No No se anima A ser el autor De su propia novela Eso sí me animo Las novelas de otros Las leo Pero la novela mía Si la escribo Y me encanta ser Mi protagonista En mi novela Hay otros que solo Alcanza para ser Actor de reparto De la película de otros Y en el fondo Están pendientes Que al otro Le vaya bien O le vaya mal Entonces Es difícil que vos Andeles vivir En un orden de libertad Con responsabilidad Si tenés una Estás seteado Para envidiar Lo que le pasa al otro Y pendiente Lo que le pasa al otro Para mí son Malogras de individuo Y al orden Y el odio es lo mismo La capacidad de destruir Es una bronca Contra el mundo Por lo que te tocó Por lo que le toca A los otros Por lo que crees Que te hicieron Una fuente Para tener un odio Tenés que tener Una fuente De victimización Es decir Quien se victimiza Solo empodera Al que tiene enfrente Para echarle la culpa El tipo El tipo que se hace Víctima de algo Lo único que hace Es empoderar al otro Para echarle la culpa Pero Renuncia Esa capacidad De generar Un mínimo poder Para movilizar Su vida Hacia algún lado O sea Soy víctima De todo esto Está lleno De gente Que hace esas cosas Te convocó Lo voy a decir Que cuando ves Un chico Y tal y cual Y si sacas Esos sentimientos Ahí sí Te tenés que empeñar En tratar De ayudarle A que A que dentro De su cabeza De su corazón No haya ese blindaje Porque se malogra solo Se pudre Por no salir del huevo Después el orden Social te puede ser Más difícil Más fácil Los dos de la vida Te pueden caer Uno, seis, doble Seis, dos, tres Eso es otra cosa Y el orden Te puede hacer Las cosas más fáciles O más difíciles O más divertidas O menos Y eso es otra cosa Pero entonces Explíquenme Lo que es el crecimiento No tengo ni idea Viejo No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Por qué se marchitan Las personas? Eso creo saber ¿En qué orden social Las personas Imperfectas Y mediocres Que todos somos Podemos tomar más ventaja? Bueno, en un orden social De la libertad Porque la civilización Occidental Ha demostrado eso No por como Lo explicamos Los economistas Que es más bien Es más celular Es más barato No El mérito de Occidente Es haber metido A los de otras Otras religiones adentro A los de Otro color de piel adentro Dejar De tratar A los que eran esclavos Y pasar a considerarlos Como personas Como los de Salamanca Que le escribían al rey Le decía Oiga, pero los indios Son personas Eso es Occidente Eso es un orden extenso Es que Las mujeres No lavan pañales Es que Mi abuela lavaba pañales No descartable Toda la vida Lo que hacía Además de darle De comer a mi abuelo Que espanto Pero eso existe Hoy en otros mundos Caminan tres pasos atrás El orden extenso Es hacer visibles A los que antes Fueron invisibles Meterlos adentro Y por eso El orden extenso Luego comercia Extensamente Y comerciar extensamente No es cambiar bienes Ni plata Es cambiar ideas Es cambiar sentimientos Es cambiar experiencias Es catalansia pura Y eso es lo que enriquece Y eso es de lo que uno toma partido Siempre y cuando Haya tenido la capacidad Para por supuesto Soñar su propia vida Con determinado talle Con determinada pretensión Y que luego pudiera ir concretando gradualmente Esas pretensiones Porque ese es el camino de la felicidad Y para terminar Si felicidad es florecimiento Yo conozco dos maneras De intentar serlo Por lo menos en mi cabeza Y no Otra vez No voy a ser rehén De lo que yo mismo dije No me creo en la clasificación Pero no encuentro más formas Desesperadamente Para explicar esto Pero uno Puede intentar La felicidad Tratando de ser mejor O tratando de estar mejor Y eso es una Una concepción Que nos da el lenguaje El lenguaje castellano En inglés tu vida Es más difícil Pero acá Entonces lo que tienen La búsqueda de posiciones Más trascendentes El ser está antes que el estar Y los que tienen Posiciones más hedonistas Probablemente El ser viene después del estar Y bueno Son igualmente legítimas La forma de buscar la felicidad Será La forma de realización De cada uno Y será finalmente Desde donde cada uno Juzgue su florecimiento O no Si es que el florecimiento Es ese recorrido vital Que merece ser valorado De una forma O de otra Una última nota Pide página No tengo más que decir Es fácil hablar De la ejemplaridad Pero es difícil explicarla Todos sabemos Lo que es ser ejemplar Yo la manera De explicar eso A mí mismo Y a tientas Pasa por el modo De ser consistente Y consistente En cuatro verbos Que son cuatro patas De una misma mesa Y los verbos son Pensar Sentir Hacer Decir Y cuando uno mira Alrededor O a uno mismo Del espejo Se da cuenta Que esos verbos A veces se dan patadas Entonces uno No dice lo que piensa No piensa como siente No hace lo que piensa No siente lo que hace Entonces ahí sos inconsistente Y cualquier persona inconsistente No puede dar ejemplo Porque para dar ejemplo En lo que das ejemplo Tiene que ser de una sola pieza Porque esa idea Que vos estás encarnando Además de haberla pensado La tenés que tener En el corazón Y valorarla Entonces Si no es así La cabeza te juega mal a pasar La tenés que tener